Bueno, creo que podría rectificar también, ¿no? Pero mira, para que veáis quién es quién en esta historia. Y además os voy a aprovechar para daros una noticia que no conoce nadie. Evidentemente no conoce nadie, ¿no? Mira, fíjate, Luisito Pliego metido en el fango, metido en el fango, preparando, horneando estas mierdas que escupe todos los miércoles, ¿no? Bueno, pues ayer Antonio Davís y Marta Riesco y su novia celebrando el Día de los Enamorados como corresponde en un restaurante maravilloso en Benalmádera, en Málaga, el trocadero y pasándoselo fantásticamente bien. Bien, eso no es noticia porque eso ya lo ha publicado Marta como siempre en su perfil de Instagram, ¿no? La noticia es que mientras esto sucede, porque yo lo primero que he hecho esta mañana en cuanto he visto la portada, pues es llamar a quien corresponde. ¿Sabéis dónde está el abogado de Antonio David Flores en este momento? ¿Dónde? No. Míralo. Pues mira, para que veáis quién es quién en esta historia y para que veáis la diferencia de los unos con los otros, Iván Hernández lleva desde el viernes pasado en Turquía prestando asistencia y recursos humanitarios a ese millón de personas que se han tenido que desplazar porque sus hogares, sus viviendas han quedado destruidas y apoyando las labores de rescate de los grupos de bomberos españoles que se han desplazado hasta Turquía. Por cierto, Emilio, que tú eres de la Comunidad Valenciana, el equipo de bomberos de la Comunidad Valenciana rescató tres días después nada menos que a cuatro niños con vida. Sí, además tengo el placer de conocerlos. Son del consorcio. Pues para que veáis a lo que se ve. Gente dura. Y Iván está allí ayudando. Iván se marchó el sábado pasado, el viernes pasado, bueno, llegó el sábado pasado con un grupo de personas llevando ayuda humanitaria y colaborando con los labores de rescate del terremoto de Turquía. Y entonces... Nuestro aplauso, por supuesto, desde aquí, ¿no, Iván? Bueno, y lógicamente cuando esta mañana he intentado actualizar, porque yo de esto ya tenía conocimiento hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero claro, quería actualizar por si había habido alguna novedad o demás, ¿no? Bueno, pues lo que oía eran las máquinas excavadoras... Sacando, claro. ...que estaban, por lo visto, en este momento ya, digamos, andado por un timado, por cerrado, toda la parte de intentar rescatar a personas con vida, porque ya se entiende que no hay posibilidad... Sí, las cancelaciones a los tres días, a los tres días ya son... Claro. Y entonces lo que están haciendo ya ahora es empezar a retirar escombros. Y lo que oía yo eran las máquinas. Bueno, luego por escrito, porque no se oía nada y la comunicación era muy mala, me dijo que ya hablaríamos, pero él va a estar ahí hasta el próximo fin de semana. Bueno, con lo cual, bueno, define quién es quién en esta historia, ¿no? Y Iván, que por otra parte es una persona que ya cuando la invasión, que por cierto, en los próximos días cumplimos un año, la invasión rusa de la Unión Soviética en Ucrania, ya por, no una, sino dos veces, dos veces, se desplazó a la frontera con Polonia para traer familias, para expatriar familias ucranianas. Lo ha hecho no en una ocasión, sino en dos. Bueno, pues este es el abogado de Antonio David. También lo digo para que la gente conozca una parte que a lo mejor no es conocida, pero que creo que define perfectamente a cada uno. Sí, sí. Es reseñable ver qué tipo de persona es de la que estamos hablando, tanto por un lado como por el otro, ¿no? Sí, porque en lo profesional, bueno, pues sencillamente es un crack, ¿no? Pero vamos, que a mí la faceta humana todavía me impacta, me resulta más apiable que la profesional, porque es verdad que profesionales de derechos los hay buenísimos, los hay buenísimos, como diría aquel, das una patada en estar en cinco, pero todo el apoyo que está dando el despacho de Iván, el despacho jurídico de Iván, y sus abogados y sus empleados, a la familia Flores Moreno, no os lo podéis ni imaginar. Oye, Emilio, que yo no hago más que hablar, y tú, joder... No, no. Échame una mano. Pues te voy a echar una. Mira, yo me parece una vergüenza, porque ya que el asunto es farragoso, pero encima desinforman, porque yo he visto noticias donde dicen que este juicio es por alzamiento de bienes, o como dice ahora la ley frustración de indemnización, por insolvencia punible y por estafa procesal, así, en frío, los tres. ¿Cuánto? Claro que no, porque lo primero, la insolvencia punible y el alzamiento de bienes o frustración es prácticamente el mismo delito, lo que pasa es que uno se aplica en una circunstancia y otra en otras. No puedes aplicar los dos. Y la estafa procesal tampoco, porque ya está metido aquí el tema de falsificación de datos y tal, está en la insolvencia punible como tal. Pero meten hasta tres delitos, porque así parece que es que Antonio Alviz ha cometido todos los delitos del Código Penal. Vale, entonces, en relación a hechos... Emilio, pero es que además la acusación ya está formulada y no existe acusación respecto de estafa procesal, no existe. Sí, sí, no, no, además, claro. Y respecto a la frustración de la ejecución, como tú muy bien has señalado, es un modificando, digamos, es un considerando en base a la insolvencia punible sobre si efectivamente la persona que teóricamente, que supuestamente haya podido cometer el delito, ha utilizado artimañas para ocultar bienes patrimoniales. Bueno, para que todo el mundo lo sepáis, es decir, la gente cree que Antonio Alviz López está montado en el dólar como consecuencia de que le den a todos los sitios donde va y donde acude, pues porque le invitan, porque va con Marta o porque va el solo, porque, bueno, tal situación no es cierta. Ni siquiera ha cobrado todavía, como sabéis, la sentencia del juicio de lo laboral. Las colaboraciones, Francisco, las colaboraciones son prácticamente limpias, es decir, si te hacen un masaje, te hacen el masaje y ya está. O sea, que la gente no se crea que muchas veces... No, te han hecho el masaje y aparte te han dado dinero. No, no, no. Como mucho, te han hecho el masaje y ya está. Además, tenía... Como mucho, han estado en el hospedaje y ya está, ¿no? Teníamos otra duda, que tú seguramente la sepas, que es la deuda que tiene contra ella todavía con el abogado de Rocío Jurado, que también era de costas bastante grande. Bueno, esa empezó en 400.000, va por 200 y pico mil todavía y además esa es una ejecución que Rodríguez Medéndez, perdón, que Marcos García Montes, que era el abogado que defendió a Rocío Jurado, le viene persiguiendo por tierra María Aguirre, porque quiere cobrarlo, lo cual es absolutamente lógico. Pero es que no solo tiene esas deudas. Pero es que Antonio David Flores no solo tiene esa deuda. Tiene otras que son preferentes o prioritarias y que conllevan que una gran parte de los ingresos que él ha podido ir realizando automáticamente son absorbidos. Y a mí me extraña que Marcos García Montes, que Marcos García Montes no le persiguiera también por la insolvencia punible si se huele de que esa insolvencia que está diciendo es falsa. Y si no la ha hecho él... Claro, ¿por qué sabe que no existe? ¿Por qué sabe que no existe? Porque Marcos lleva, a ver, Marcos lleva 17 años intentando cobrar esa duda. 17. Y es la famosa demanda de los mil millones de pesetas que le puso Rodríguez Meréndez en nombre de Antonio David Flores a Rocío Jurado. Perdieron en todas las instancias y aquello se convirtió en una instatoria que al final han sido casi 100, prácticamente 450, casi 500.000 euros. Porque además, como ya hemos comentado antes, Emilio y yo, estas ejecuciones de sentencias conllevan también intereses legales. Es decir, que si pasan 15 años desde que te inician la ejecutoria hasta que empiezas a pagar, los intereses van corriendo y la cantidad va subiendo. Sí, eso lo estábamos hablando al principio y además lo que estaba diciendo Emilio, que claro, por orden cronológico, si tiene una sentencia anterior que tiene que pagar, va por delante de la que estamos hablando, que todavía ni siquiera... No, pero no es cronología, Enrique. Es prioridad, quiero decir. O sea, no es por antigüedad. El pago de la deuda no es por antigüedad, sino que si tú tienes... ¿Y quién pone esa prioridad? Perdona. Pues hombre, el Estado que tiene deudas preferentes con Hacienda, con la Ciudad Social, el banco que si tú tienes una hipoteca y no pagas, te ejecuta la hipoteca y automáticamente esa deuda es preferente y luego ya vienen todas las deudas civiles, ¿sabes? Pero vamos que no es un problema de decir cuál es más antigua o vamos a ir abordándolas por orden. No, no. O sea, que si tiene dos deudas civiles se pagan las dos a la vez en porcentaje, ¿no? No, no. Si tiene dos deudas civiles, si tiene otras cinco que son preferentes porque el... La primera es la Seguridad Social. Esa es la primera que hay que pagar. Sea de cuándo sea. Y Hacienda, Emilio. Y Hacienda. Y Hacienda. Sí, la misma calaña de Hacienda. Hacienda porque Hacienda te interviene los ingresos en origen, quiero decir. O sea, Hacienda... Cualquier cosa. El banco, la nómina, todo. No, no. El banco no. Es decir, Hacienda lo que hace es que a todos los pagadores que conoce y que lo conoce como consecuencia de las facturaciones, les indica que cuando vayan a pagarte deben de hacer una retención porque ese señor tiene una deuda pendiente con Hacienda. Claro. Se hace directamente. Entonces, ahí ya no hay tutía. Quiero decir que... Esto es lo que le pasa aquí con Matamoros en Sálvame. Debe un millón, ciento y pico mil euros en Hacienda y entonces su nómina está embargada. De manera que él, si cada mes ganara 20.000 euros, por decir algo, él ya sabe que 17.000 o 18.000 la fábrica de la tele se los ingresa directamente a la agencia tributaria. Directamente a la agencia tributaria. Por ejecutoria. Claro, porque es una ejecutoria. Es una ejecutoria, claro. Pero en este caso, la de Antonio, la de Rocío Carrasco y la de García Montes serían de la misma naturaleza, ¿no? Y ahí prevalecería la primera. Sí, sí, evidentemente. Por eso, estará todavía pagando una, ¿cómo va a pagar la otra? Bueno, Francisco, ¿te consta que estos 60.000 euros los pagó Antonio David? Porque es que esto lo dijo su canal de YouTube, ¿no? No me consta que los haya pagado. Pero es que, además, lo que sí que me consta es que él también, a la vista de la actuación de Rocío Carrasco, él también inició un procedimiento reclamando la pensión de alimentos correspondiente a Rocío Carrasco, que tampoco está pagada. Sí, sí, eso es aparte. Eso es otra sentencia que tenemos ahí. Y entonces podríamos decir, con el mismo rigor, podríamos decir en portada, Rocío Carrasco cada día más cerca de la cárcel. Con el mismo rigor. Se podría sacar otro artículo perfectamente igual, claro. Exactamente con el mismo rigor. Aunque las cantidades no coincidan, el hecho es el mismo. El hecho es exactamente el mismo. Y además, Francisco, según tengo entendido, según he leído, no pueden llegar nunca a ningún acuerdo ambos progenitores porque ellos tienen esa deuda y la deuda la tienen que acometer porque ellos no pueden llegar al acuerdo porque, digamos que el perjudicado en este caso no son ellos dos, sería su hijo. Con lo cual, es que tienen que acometer esa deuda. Con el añadido de que el hijo se apersonó en ese de judicial diciendo que su padre, claro, y diciéndole que su padre le está atendiendo, que su padre le está entregando, que su padre le está dando, que su padre le cuida, que su padre le paga, que su padre, claro, porque es que todo esto, pero en fin, ¿sabes? Esto es tan largo ya, es tan aburrido. Si es que además, ahí comprendo que en YouTube lo tenemos que hacer y además tenemos que desentrañar y desenmascarar a estos farsantes con argumentos y con la verdad, con información contrastada. Pero al final, ¿sabes lo que sucede, Enrique, Emilio? Que lo que pretende Luisito Pliego es exactamente lo que estamos haciendo, que es dar y con que se genere una onda expansiva en torno al titular de la portada. Y claro, aquí afortunadamente las personas que estáis aquí pues vais a tener una información veraz, una información contrastada, directa de una de las fuentes afectadas y tal. Pero tú imagínate todos esos miles o cientos de canales que hay que están subyugados por Rocío Carrasco, por la fábrica de la tele y por todas las cientos de noticias que aparecen en los periódicos digitales y en los periódicos de papel. Al final el objetivo es crear una onda expansiva que siempre tiene el mismo objetivo. presentar a David Flores como una persona carente de todo valor que le conceda la condición de humano. Es decir, él es lo peor de lo peor. El ser, el penas, el maltratador, el que ejerce violencia vicaria, el mentiroso. Él es lo peor, no tiene ninguna virtud. No hay nada que le avale como hombre, como persona, como ciudadano. Él tiene todo lo peor. Pero claro, Luisito Pliego, por ejemplo, pues no nos ha contado qué pasó en la sentencia del juicio laboral. No nos lo ha contado. No nos ha contado. Ni lo va a contar, no lo esperes. No, claro, ni nos va a contar el contrato que firmó la fábrica de la tele con Rocío Carrasco. Eso no nos lo va a contar. Que la jueza que llevó el tema laboral lo desentrañó con la precisión de un cirujano. Bueno, nada de eso nos lo van a contar. ¿Y qué es lo que queda en la mente de algunas personas? Pues habrá incluso gente que hoy estará preocupada, diciendo, madre mía, que se lo llevan por delante a Antonio David Flores. Bueno, eso es lo que al final queda. Que alguien día que algo queda difama, humilla, insulta, miente. Y, bueno, lo estamos viviendo esto ya en las redes, en las plataformas. Lo estamos viviendo ya con una naturalidad.